Música Campea, bala, cabañas no te quedan balas Campea, bala, cabañas no te quedan balas Yo siempre picheo, entro el otra vez Yo siempre picheo, entro el otra vez Yo siempre picheo, entro el otra vez Yo siempre picheo Dímelo parcero, hombre con los set y no somos al cero Nos usen soltero, coque de bala va a haber aguacero Cusanos como tú, yo no los tolero Cabrón, tú eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios, en mi cuatro cero Picante, picante como un habanero Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero Dale someteo Dale someteo Dale someteo Dale, someteo. Con la mano a la rima. Con la mano a la rima. Con la mano a la rima. Este pedacito es tuyo, dale. Este pedacito es tuyo, toma. Este pedacito es tuyo, dale. Este pedacito es tuyo, dale. Este pedacito es tuyo. Ey, mira el capa. La mueve para abajo. Se formó la rima. Vamos pa' tabajo. Ay, Pepito es tan suelta. Bebiéndose unos tragos. Me da esta botella. Yo soy el que la pago. Ay, Pepito lo mueve. Cómo la mueve. Eso se mueve. Cómo que se puede. Ay, Pepito lo mueve. Cómo la mueve. Eso se mueve. Cómo que se puede. Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pégalo pa' atrás, pa' atrás. Pégalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' Brian Silvestri. Brian Silvestri. El demonio es la máquina. Machine Plale. Música ¡Gracias!